Volviste y le dice, pero ahora tenés que volver a tu casa. Y sí, no sé cómo que le voy a decir a los chicos, que tienen chicos grandes. O sea, aparentemente el tema es, yo me enteré de esto, aún así no quiero que se vaya de mi casa. No quiero quedarme sin marido. Esto parece serio, no aparecen extras para nada. No, vean. A ver. Cuando la vida real toma por asalto la televisión con su crudeza y verdad despiadada, siempre termina sorprendiéndonos e involucrándonos mucho más que la más elaborada de las tene-novelas. Este es el caso que presentó hace poco Andrea Politi, sobre un marido que sostiene una doble vida sentimental desde hace casi tres décadas. Bueno, Estela, ¿qué tenés para contarme? ¿Cómo es tu historia? Bueno, un matrimonio muy feliz. Tenemos tres hijos y hace 30 años, mi marido me dice que tiene un amante y con ella tuvo un hijo. ¿Vos te querés ir de la casa? Sí. Sí. ¿Y por qué no te vas? Porque son muchos años. Y si bien no hay amor ya, o ya no hay pasión, hay costumbre, no quisiera lastimarla igual. ¿Pero no te quedas, no la lastimas más quedándote? Puede ser. ¿Esta vida paralela cuánto duró? Muchos años, pero con lapsos en que no sucedía eso. ¿Cuántos? 28 años, la edad que tiene mi cuarto hijo. Horacio, ¿qué te ata Estela? Me ata muchos años juntos, costumbre, historias en común. El miedo también a algo nuevo, a fracasar otra vez o a disfrutar. Suponete que entra Susana ahora, se sienta ahí, ¿qué es lo que vos le dirías? Va a parecer algo muy tomado de los pelos, pero no las odio. ¿Y qué sentís? ¿Miedo? Porque dijiste en un momento que era un monstruo. Sí, es un monstruo como mujer, porque solamente envolvió como... Envolvió, entró a mi casa y destruyó todo lo que estaba bien. Eso no lo puedo aceptar. Y con la ayuda de la tercera en discordia, finalmente después de tantos años, parece que la vida de este hombre está a punto de tomar el rumbo que tenía trazado, pero que nunca se había atrevido a transitar. Susana está afuera, me imagino que vino, no sé, a qué Horacio a llevarte. Creo que a reforzar esta decisión que tengo y que me está costando tanto también. ¿Por qué hoy y no antes? Horacio, es una pregunta que nos hacemos todos. Y tal vez uno llega a un límite. Cuando la convivencia se torna simplemente estar por costumbre, se hace muy doloroso y teniendo una posibilidad y que también la puede llegar a tener ella. ¿Vos crees que Estela no entiende lo que está pasando? En 28 años no tuvo tiempo de entender lo que pasa. Yo creo que está asumiendo un papel de pobrecita, mi marido después de tantos años me deja. ¿Pensás que desde ese papel maneja? Sí. Manipula. ¿Vos vendrías a ser la mala para la visión de la gente? Para la visión de la gente probablemente sí, pero también hay que ponerse en la vereda de enfrente y ver realmente que... No, no. Esto lleva muchos años y realmente lo quiero. Pareciera que la decisión de ambos amantes ya fue sellada, pero todavía falta conocer la reacción de la mujer engañada y sospechamos que no está en su ánimo claudicar. Susana, ¿qué te queda? ¿Cómo sigue ahora la vida para vos? Yo con Horacio. ¿Horacio? Con Horacio y dando la cara a mi hijo y diciendo la verdad. ¿Y Horacio? Sí, también. Con Susana cueste lo que cueste. ¿Estela? Yo voy a seguir luchando por esto. Final abierto para esta historia que apenas se dejó vislumbrar públicamente y promete continuar batallándose fuera de las luces del estudio, lejos de las lentes de las cámaras, en el mismo ámbito privado donde alguna vez nació. Te voy a pedir una cosa a vos, Gastón. Si vas a salir con la estupidez de que la tercera en discordia es una porquería de persona que se metió en la vida de dos... de un matrimonio divino, arranca vos, así después alguien te refugia. ¿No podrías con esa historia de tres? El pato de gana o la amante son... No, no, yo quiero decir dos cosas. La primera. Tú estuviste bien, Betón. Uno llega a un límite, tardaste 28 años en llegar al límite, ¿no? Porque lleva 28 años con esta doble relación. Él siempre con su martillito... No, 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 lo quisiera. Lo quisiera. A ver, Gastón. Dice, llegado, llegado, a veces uno llega a un límite. Tardaste 28 años. Pero, mi papá, ¿puedo contar una historia familiar? Y segundo. Mi papá tardó tres matrimonios en darse cuenta de cualquier... Y vos fíjate con quién se la agarra Estela, la esposa de él. ¿Con quién se la agarra? Con la mujer. No lo digo yo. Pero perdóname, Gastón. Esa es la general. Ellas no están enamoradas de él. Ellas tienen la propiedad... Están acostumbradas, los mantienen. Pero si saben quién está con él hace 28 años. ¿Cómo la vas a jugar si estás enamorada o no? ¿Qué bandera? La bandera de esposa. Eso están peleando. ¿Qué bandera dice? Se metió en mi casa. Se nota que por ahí era amiga o era del barrio o era... Masajista, no lo sé. Y derrumbó todo lo que había construido. La mujer, la hembra, esta cosa de la construcción de la familia, la propiedad, la casa propia. Pero Vento, estaban teniendo el barrio, coincimiento de la morada de la esposa. Pero ya lo que me queda claro es que no había construido nada. Perdóname, eso ya estaba derrumbado. ¿Te guste o no? Eso es una familia. Es atípico, pero es una familia. Es igual. Ahí explico el hombre. ¿Qué significa el adorno de alguna? Construir feria cinco si querés construir. Construir feria cinco si querés construir. Cuando sabe que él está con otra mina, hace 28 años. Y entonces para acá está. Enamorada no está. Pero para ti guarda. Hay algo que vos tal vez en tu norma cuadrada no podés comprender. No, la tuya. No, 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 no. Amor, locura. Y hay tres personas enamoradas. Puede ser odioso, pero necesito un ejemplo personal. Si te pasara lo mismo y te enterás que hace 10 años tu pareja tiene una vida paralela. ¿Qué hace Evelyn? Es que a mí no creo que me pueda pasar. No, 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 no. Hicieramos una definición. No, no me va a pasar porque yo construir y construir... Nunca me va a hacer construir. Eso les dice. Ella está en construir, ya algo equivocado. ¿Alguien puede asegurar de este panel que nunca le van a ser infiel como Evelyn? No, no, no. Nadie se anima tanto. No, yo hablo de hoy, yo hablo de hoy, no hablo de mañana, mañana no sé, mañana no sé. Si mañana pasara... Ah, bueno, mañana si llegue a pasar hablamos mañana. Hoy, hoy tengo amor. Pero en vez de que sos pública, vos también sos pública. Una pareja hay que negociar en la pareja, es así. Yo quiero decirle nada más a Estela. Estela es la esposa. Estela es la esposa legal. Ninguna mujer merece vivir con un tipo que está con una por lástima. Dejalo. Totalmente. Claro. Y si Estela piensa, ok, Juan se va, ¿qué hago? Me convierto en una paria que no tengo ni siquiera un ingreso. Igual la mujer es sola. Ella fue la esposa legal, él le tiene que pasar la platita. No, 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 no. Encima ahora, mirá, 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 me voy a contar una historia. No, 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 no. Lo hubiese pensado. Lo hubiese pensado mejor un poco de marido que nada de marido, para muchas. Esta es la idea de Estela. Sí, pero no me parece que... Dejame un poquito de marido porque nada después de otra cosa no encuentro. No existe parejas de a tres, chicos, eso es una gran mentira, discúlpenme, yo lo viví en mi casa. ¿Y qué crees que pasa ahí? Están enfermos totalmente. ¡Es doloroso! ¡Es doloroso! ¡Es doloroso! ¡Es doloroso! ¡Es doloroso! Y sí, mi amor. Pero esto se repite muchísimo. Y sí, mi amor. ¿A vos te crees que un triángulo se lleva bárbaro? Pacha, aparte, perdón, la típica arrancó el tipo de haber arrancado con la segunda diciéndole ¡Me estoy llevando mal con la primera! ¡Está todo mal! ¡Me estoy llevando! Pero yo tengo hermanos que han sido en paralelo, chicos. ¿Esto es un caballero en presentarse y contar su problema que está enamorado de dos mujeres? Lo que yo no entiendo es cuando pasan cosas como esta. Cuando pasan cosas como esta, lo que no puedo entender es que digan que la culpa es de Estela. La víctima es de Estela. No, no hay culpa. No hay culpa. Chicos, no hay culpa. ¡Son socios! ¡Son socios! ¡Son socios! Pero sé que ni se ocupan de Susana. ¡Son tres! Fíjense cómo son. Pero no es un tema de culpa. No es un tema de culpa. Ni se ocupan de la mina que viene de afuera hace 28 años con un tipo de cuatro hijos. ¡Son socios! 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 fin de año, pan dulce primer fin de año y después ya no te puedo decir bueno, durísimo esto, Piazza, Lupi